Edwin Cass y su nueva cadena. Edwin Cass ya está armando nuevas prendas para el tour de grupo firme, incluyendo una cadena más pesada, luego de que le robaron la previa en su casa de Miami. En septiembre de 2023 se dio a conocer que la casa de Edwin Cass en Miami, Florida de Estados Unidos había sido asaltada, llevándose varias de sus valiosas joyas. Ahora, casi secando sus lágrimas compañuelos de seda e hilos de oro, Edwin Cass, 29 años de edad, compartió la enorme cadena que se mandó a hacer, porque dinero hay de sobra. Edwin Cass estrena ostentosa cadena para suplantar la que le robaron en Miami. El vocalista de grupo firme, Edwin Cass, ya está comenzando a prepararse para el tour de la agrupación del regional mexicano y presumió el cadenón que se armó. A través de un post de Instagram, Edwin Cass celebró que aunque en Miami le robaron parte de sus joyas, pudo hacerse de una mejor, gracias a mi Dios. El cantante le dedicó siete fotografías a mostrar su felicidad tras la enorme cadena que se hizo en Maestros Joyeros, una empresa líder en el sector joyero. Según lo contado, la tremenda cadena de Edwin Cass tardó seis meses en fabricarse, es decir, que el cantante la mandó a hacer enseguida, de la que le robaron en septiembre de 2023. A diferencia de lo que suelen hacer otros artistas, la cadena de Edwin Cass es simplemente eso, pues no tiene un dije ni nada que cuelgue de ella. Sin embargo, basta con el tamaño para imaginarse el peso y el valor de la cadena, que se ve sencilla, pero que sin duda es ostentosa. Según la descripción de Maestros Joyeros, la cadena de Edwin Cass es tejido Miami Full Ices, misma que tiene oro blanco y oro rosa de 14 kilates, además de diamantes colgados uno a uno. El destello de más de 100 kilates de diamantes de mina brillantes es poco más de lo que describe la cadena de Edwin Cass. El tamaño de la nueva cadenota de Edwin Cass inspira los comentarios más chistosos en redes sociales. Edwin Cass presumió la nueva cadena que se hizo para sus looks en el tour de Grupo Firme, pero el ostentoso tamaño solo provocó comentarios chistosos, porque el tamaño es extra extra. Está buena para amarrar un tanque de gas, ya no más falta ladrar, me van a afunar, pero va a aparecer Rottweiler. Sin embargo, no faltó aquel que prefirió tirarle a Edwin Cass diciendo que esa cadena solo lo hacía ver que tiene mal gusto. ¿Qué opinan? Te estaremos leyendo en comentarios si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.